Buenas tardes Mauricio, nuevamente sacamos un empate ¿Cómo quedas tú con tu rendimiento? Se te vio mucho tomando la rienda en el medio campo ante la ausencia del Rengo Díaz ¿Cómo encontraste tú tu rendimiento y el rendimiento de tus compañeros? No, bien, creo que bueno, colectivamente creo que hemos mejorado muchísimo Yo en lo personal, cada partido que pasa me siento cada vez mejor Estoy jugando solo en el medio y por ahí estoy dedicándome más a la recuperación del balón y tengo como mucho más aire para recuperar Así que creo que estos tres partidos que está el nuevo técnico lo ha hecho muy bien, así que esperemos seguir mejorando Con respecto al empate, creo que nosotros quedamos con sabor a poco porque más en nuestra casa tenemos que sacar ventaja pero bueno, creo que regalamos un tiempo que fue el primero en el segundo tiempo hemos tomado la rienda nosotros pero no nos alcanzó No, bien, me estoy sintiendo bien como le dije a tu compañero recién por ahí estoy dando más énfasis a la recuperación y lo que me pide el técnico así que esperemos seguir mejorando esta semana tratar de corregir algunos errores que tuvimos en el primer tiempo para que no nos pase lo mismo allá en Santiago ¿La cuota es importante para el técnico? ¿Disculpe? ¿La cuota es importante para el técnico? Sí, sí, por ahí lo que nos pide ahí en el sector medio creo que nos ha acomodado bastante bien por ahí Rebollido hace muy bien la banda en este caso lo hizo muy bien la Cano también así que nos estamos acomodando bastante bien y esperemos seguir mejorando Sí, sí, por ahí como te digo el partido pasado por ahí estuvimos muy bien muy bien en la delantera haciendo goles pero bueno, también nos llegaron dos o tres veces y nos permitieron goles y esta es una ocasión que por ahí quedamos mal parados y nos han convertido y se han agarrado muchos goles también dos o tres situaciones que ha tenido Naranjo y esperemos, como te dije, en la semana corregir los errores para que no nos vuelva a pasar lo mismo